El Consejo Nacional Electoral sancionará a las organizaciones políticas que no presentaron el informe sobre el gasto electoral de los comicios del 17 de febrero. Uno de los partidos que reinciden en este incumplimiento es el PRIAN. El plazo venció el pasado viernes. La multa anterior al PRIAN asciende a más de 6 millones de dólares y en la actualidad nuevamente podría enfrentar sanciones por la falta de presentación de los informes del gasto electoral. Los directivos del CNE anunciaron el incumplimiento de varios partidos políticos y movimientos. Nos llama la atención que algunas organizaciones políticas presentan sin número de facturas de gastos en medicina y de intervención quirúrgica como parte de la revisión de cuentas de 12 del fondo partidario. Los que sí entregaron los informes del gasto a partir de la presente fecha entrarán a verificación. Con la sanción de hasta 100 salarios básicos unificados y la pérdida y la suspensión de la organización por hasta dos años. Habrán cambios en la normativa de las inscripciones para las organizaciones políticas en las elecciones del 2014. Entre ellos está la presentación del nuevo formulario para la recolección de firmas. Actualmente nosotros tenemos ya listas para esta verificación 23 organizaciones políticas. Los representantes del CNE informaron que para el 24 de junio llegará la primera misión de la OE al país a verificar el proceso de certificación de calidad del Consejo Nacional Electoral y la posibilidad de ejecutar en la provincia de la OE el proyecto piloto de voto electrónico. Alcibia Desnofretes Televisión.